El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, transmitimos Impacto con las noticias más impactantes las que no pasan en otros noticieros Aquí en Impacto las pasamos de una forma que a usted le gusta, como si estuviéramos hablando usted y yo Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día, pero por favor entren a su Facebook Y denle en compartir porque solamente vamos a saludar a los que le den compartir y que nos hagan un comentario desde otras ciudades En Bucaramanga así fue como este carro con agente de tránsito sobre el Capod Un conductor pirata del carro Renault Megan de placa CKI 698 Arrastró a ese agente de tránsito Ya le decimos quién es el agente de tránsito y quién el pirata En Colombia Yo protejo la vida En la campaña Destino Seguro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial El tránsito y la policía que realizan controles a los vehículos de carga superior a las 4 toneladas y media En Bucaramanga Después de una persecución por las calles de la ciudad La policía nacional logró dar con la captura de dos sujetos que huían con 10 celulares robados Con maquinaria alquilada y del departamento se vienen realizando los trabajos que buscan habilitar las vías afectadas por las lluvias que caen al sur de norte de Santander En Cúcuta ¿Cuáles son las carreteras del norte de Santander afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días? Responde el secretario de infraestructura del departamento En Bogotá así es como esta pareja de ladrones roban un celular en un almacén de textiles en el barrio La Alquería de la capital del país En Tumaco, Nariño, capturados 14 asesinos de los tres agentes del CTI en 18 allanamientos entre las fuerzas militares y de policía En Santa Marta la policía incautó 209 kilogramos de cocaína Unas 700 mil dosis en el puerto de Santa Marta que estaban camuflados en cajas de banano y que tenían como destino Bélgica En Bucaramanga, cuatro adolescentes violadores capturó la policía en el norte de la ciudad En Villavicencio, así es como estos dos ratas, perdón, dos ladronas roban una droguería, la droguería con subsidio de la capital de la república En Mariquita, Tolima, la cámara de seguridad captó cuando un ladrón robó una bicicleta del cliente del supermercado justo y bueno y huyó con ella En Bucaramanga, rescatado el conductor de un vehículo que sufrió un aparatoso accidente y terminó estrellado contra la montaña El conductor quedó atrapado en las latas En Bucaramanga, la policía redujo a este sujeto con una llave para inmovilizarlo y ponerlo fuera de combate Qué policía bien entrenado que hay que felicitar porque pone en su sitio a los que se la dan de alzados ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica J.I.M. Abogados Santander ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo a Motero Ojo que se le está revirtiendo ese comercial Miremos rápidamente los titulares, el desarrollo de las noticias más importantes del día En Bucaramanga, miremos este video Este es el momento en que este carro pirata lleva un agente de tránsito encima El carro arrancó en la carrera 17, en la avenida Quebrada Seca con carrera 17 Donde fue sorprendido haciendo piratería y violando el pico y placa Y cuando el agente de tránsito llamado Cristian Jaimes intentó sancionar al conductor El tipo le echó el carro por encima, el agente de tránsito no tuvo más que agarrarse de las plumillas En el capó del carro y volarse Y así es como se ve que el agente de tránsito queda sobre el capó del carro Este es el conductor de este carro, CKI 698, un Renault Megan De placa CKI 698 y el conductor es este sujeto El señor, o si se le puede llamar así, que actuó como un delincuente Luis Javier Angadita Ardila Que lo arrastró desde la Quebrada Seca con 17 Y fue parado por la policía y los escoltas del alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en la carrera 19 Con calle 28 Al lado de la fiscalía Al sujeto lo capturaron Sigue rodando las imágenes Lo capturaron Y lo pusieron a buen recaudo Aquí cuando le permitían dentro de los derechos del capturado Hacer una llamada Para que respondiera por su acto irresponsable Ahora tendrá que pagar una multa Superiores a los 5 millones de pesos Y hasta puede perder el carro en los patios de tránsito Además Afronta un proceso penal Que lo único que lo salva es con abogados Si es buen abogado Pero le está sindicado O acusado de los delitos De homicidio en grado de tentativa Lesiones personales dolosas Ataque a servidor público Y todas las lesiones Perdón, todas las infracciones Que le aplicarán con el código de policía A este sujeto llamado Luis Javier Angadita Ardila En la cazuela Que delicia La cazuela de Roger Es delicioso todo lo que hay allí Todos los alimentos deliciosos Aquí está el arroz a la marinera También le tenemos Delicioso zancocho trifásico El arroz Tenemos pescado de mar A la marinera Con camarones Con mariscos Y aquí está el viejo Roger Con Laurita Y todos sus muchachos Trabajadores Allá en la cazuela de Roger En la calle 54 Con carrera 17B Junto a San Andresito La isla Seguimos Vamos con noticias Yo protejo la vida Es el control Que hicieron las autoridades De tránsito La policía de tránsito Y transporte Y los miembros De la agencia de seguridad vial Una campaña Con los vehículos Que excedan la carga Superior a las 4 y media toneladas ¿De qué trata esta campaña? Amigo conductor La seccional de tránsito Y transporte Santander Junto con la agencia Nacional de seguridad vial Lo estamos invitando Para que venga Y se una A la campaña Destino Seguro Brindar inspecciones En la vía Para Con tres motivos Vehículos seguros Conductores Que no estén Bajo del estado De embriaguez Con este propósito Buscamos bajar Los índices De accidentalidad Con la policía De tránsito De Santander Es uno De mantener Los carros bien Pues me parece bien Para que todo Salga bien Por toda la carretera Le invitamos Para que haga parte De esta campaña Y así evitemos Siniestros viales En las vías De Santander Policía Nacional Por una Colombia Segura y en paz Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Vamos a saludar A nuestros amigos Que a esta hora Los están sintonizando En todas las ciudades De Colombia Y que muchas gracias Porque nos han compartido El programa En diferentes sectores En diferentes ciudades Muchas pero muchas bendiciones Para todas esas personas Que siempre le dan comentar Y compartir a impacto El defensor El defensor de los motociclistas Saludos a los amigos De Carmen de Bolívar A los amigos De Montería También a los amigos De Cincelejo Que nos están Sintonizando Muchas gracias A todos los amigos De Harley Davidson De la ciudad de Medellín A los amigos De la capital De la República De Colombia Ramón Tamayo Los Eagle Riders Que nos están Sintonizando Gracias a la señora Adriana Sain Córdoba Argentina También a Jorge Enrique Núñez Corao A Ramón Sosa En Barinas Venezuela A José Luis Almeida ¿Cómo es que se llama? En Mérida Venezuela Igualmente saludamos Al Motoclub Médano A Miguel Barreto A Johnny Santos En Coro Estado Falcón Donde acabó de terminar El evento más importante De Venezuela Y más grande Vamos con noticias En Bucaramanga La policía Después de una persecución Mírenlo Quienes capturó A estos sujetos ¿Qué dice el señor General Manuel Antonio A dos delincuentes Quienes se movilizaban En motocicleta Y portando armas de fuego Intimidaban a las personas Para sustraerlas De sus celulares Habían cometido En un corto tiempo Diez hurtos En el momento En que los uniformados Retienen a estos delincuentes Les encuentran Cuatro celulares Alta gama El arma de fuego Y la motocicleta Los cuales Fueron dejados A disposición De las autoridades Competente Antonio Vázquez Prada Comandante de la policía Metropolitana Saludos en la ciudad De Cúcuta A la inspectora De la región Cinco de policía La señora Coronel Adriana Se me olvida El apellido La coronel Adriana Bueno Esta es la sintonía De la ciudad De Cúcuta Muchas gracias Y lo mismo A los amigos De la estación De policía De San Gil A los amigos Del glorioso Ejército Nacional Antonio Caciones Un soldado profesional En uso De buen retiro Del batallón Los guanes Que está en la sintonía La mesa de los santos Bueno Todas las personas Que siempre nos están Sintonizando Allá en la mesa De los santos Al señor Gilberto Arenas Más conocido Como el colorado Y a su esposa Evila Muchas gracias Igualmente saludamos A Javier y Laura De Arepas Nazaret Que nos está Sintonizando Y la saludamos A la señora ¿Cómo se llama La señora? Hombre Esperanza Bantilla Del parador San Fernando En la mesa De los santos Vamos con noticias En Cúcuta ¿Cuáles son Las carreteras Del norte De Santander Afectadas Por los aguaceros De esta semana? Con maquinaria Alquilada Y del departamento Se vienen realizando Los trabajos Que buscan habilitar Las vías Afectadas Por las lluvias Que caen Al sur De norte De Santander El sector De La Bateca Se ha afectado Lo que es La red terciaria Red terciaria Que estamos Habilitando A través O con el apoyo Del señor alcalde Para habilitar Las condiciones Mínimas De transitabilidad En este mismo orden Podemos hablar De que si Hay alguna afectación En el corredor Toledo Chinácota Específicamente En el sector De Mejue Chinácota En esto Ha sido recurrente La afectación Y hoy por hoy Estamos habilitando Ya por segunda vez Lo que es Habilitar Este corredor Ya que la quebrada Se nos ha ido Por la vía central Asimismo El ingeniero Ramírez Aseguró Que hay afectaciones En el corredor vial Silos La Laguna Donde se requiere La construcción De dos muros De contención Que ya están Siendo ejecutados Inicialmente Estamos hablando De una inversión De 500 millones De pesos Aparte De lo que se está Haciendo En habilitar Dos bancos De maquinaria Para tenerlos Dispuestos Para que puedan Atender Lo que son Las emergencias Específicamente En afectaciones En derrumbes Que se presenten En las diferentes Vías Del departamento Finalmente El funcionario Señaló Que la administración Departamental Destinó recursos Para adecuar Otras vías De norte De Santander Que se encuentran En mal estado Pizzas En Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora De comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori Pizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 No sea pingo mano Comprele a Santander De casco Somos fabricantes E importadores directos Cuidado Se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Estoy mirando mi facebook Porque quiero saludar A los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando En muchas ciudades De Colombia Y por eso Le estamos plenamente Agradecidos A todos ellos Que siempre están En la sintonía Como el señor Marulanda El hombre de los deportes En televisión ciudadana Y el programa 5 En deportes Con junto a nuestro amigo Armando Araque Quien está en Rusia Cubriendo todo lo que es El mundial de fútbol Y la final Semifinal el próximo sábado ¿Quién es la semifinal Del sábado en Rusia Señor Marulanda? Francia, Croacia Que van por el tercer lugar Y Inglaterra ¿Y quién es el otro Que van por el Por el campeonato? ¿Quiénes son mi amigo? Inglaterra y Francia, Croacia Sí, bueno Y en Inglaterra Y el otro equipo Ustedes saben más que yo Seguimos con impacto Vamos con noticias En Cúcuta Ya decimos Cuáles son las carreteras Que estuvieron cerradas Para que usted tenga Muchísima precaución Al viajar Y ya en Villavicencio La vía Villavicencio Bogotá Ya está abierta Gracias a Dios Según el envías Están cayendo rocas Y si hay caída de rocas Por fuertes lluvias Van a cerrar la carretera De manera temporal Para que sean atentos Al numeral 767 De la Policía De Tránsito y Transporte Y de Limvías Vamos con Bogotá Miren esta pareja De ladrones ¿Quiénes son esta pareja De ladrones? Y el tipo mete la mano Ya había visto Donde está el celular Se lo roba En un almacén De textiles Del barrio Larquería Esta pareja De delincuentes Al parecer Lega a todos los negocios A hacer lo mismo Ya previamente Le han hecho un estudio Saben donde están Las cosas para robar Y se robaron Este celular De alta gama Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Vamos con la siguiente noticia En Tumaco, Nariño Veamos primero Quienes fueron El video De quienes fueron Los agentes asesinados Y luego vamos Con la captura De los delincuentes ¿Cuáles fueron Los capturados? Hay dos videos Entonces pásenme El de los Homenajes de los De los investigadores Del CTI asesinados Que le hicieron Un homenaje Por parte de los miembros De la Fiscalía General De la Nación Todos en Bogotá Willington Allen Sández Montenegro Martínez Que nació en el 74 Murió en el 18 Estos fueron Los tres agentes Vilmente masacrados Con rocket Con explosivos Y aquí Cuando hacían El minuto de silencio En las instalaciones De la Fiscalía General De la Nación Rindiendo el homenaje Todavía no Todavía no Bueno Estos son los sujetos Que fueron capturados Por parte Del Ejército Nacional De la Armada En operaciones conjuntas Con la Fuerza Aérea Y también en operaciones Conjuntas Con la Policía Nacional Y el Gaula Llegaron Hasta las casas De esos sujetos En donde tenían Los celulares De los Investigadores Que fueron asesinados Gracias a la ubicación Al posicionamiento Global Esos sujetos Pues fueron capturados Debido a que Hasta allá Les llegaron las tropas Gracias a que Los celulares Les decían Donde estaban Y cuando llegaron Encontraron Cualquier cantidad De armas De municiones De elementos Celulares Miren esa cantidad De munición Que tenían Y esos Esos 14 sujetos Fueron capturados En 18 allanamientos Que hicieron Los miembros De la Fuerza Pública Para capturar A los asesinos Y de estos Faltan pocos Todo del Frente Oliver Sinisteria De alias Guacho Los sujetos Fueron capturados Cerca al sector De la Guayacana En donde ocurrió El ataque Y en donde En 1020 Fueron masacrados Estos investigadores Seguimos Vamos a saludar A nuestros amigos Gilberto Gómez Un pensionado De Copetrol Que está en la sintonía También saludamos A Jorge Leonardo El Gato El Gato Del barrio Kennedy Que nos está Sintonizando Hoy tuvimos La oportunidad De comprarle Unos deliciosos Aguacates Que vende el gato Almorzamos delicioso En el restaurante Mi viejo sazón Con Andrés Falcón La señora Leidy Sana Valentina Y bueno Todos los que van a comer Allá en el restaurante Mi viejo sazón En la ciudad de Bucaramanga ¿Cuáles son las imágenes De los platos típicos Los favoritos Los ricos que hay allá Vea Cabrito con pepitoria pura No es cualquier cosa Es pepitoria ¿Qué tal este arroz atollado? ¿Qué tal esta cola sudada? ¿Qué tal esta carne oreada? Con choricito santandereano ¿Qué tal este mute? Súper delicioso ¿Cómo le parece esta champaena O sopa de asaduras? Como le dicen O picadillo llanero Como le dicen en el llano Todo muy delicioso En el restaurante Mi viejo sazón O la trucha frita Deliciosa Lo mismo que la bandeja paisa En el restaurante Mi viejo sazón Que queda en la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque La Concordia Está este espectacular restaurante Vamos con noticias En Santa Marta Mire esta noticia De Santa Marta La policía incautó En honor a operativos 209 kilogramos de cocaína Que iban en cada caja de banano En un contenedor Llegaron los policías Hicieron ese operativo Y encontraron que la cocaína Estaba camuflada En panelas Metidas una en cada caja Fueron 290 kilos Que iban con destino Al aeropuerto Al puerto de Amers En Bélgica Donde llegaría el cargamento De bananos colombianos Y en donde los delincuentes Habían camuflado la droga Cabe destacar que La droga al parecer Fue metida Antes de llegar Al aeropuerto Y al puerto Perdón Y en ese momento La policía Gracias a las informaciones Y al trabajo de inteligencia Buscaron el contenedor Y en el contenedor Abrieron las cajas Y en las cajas Hacieron cuenta Que iban esta cantidad De droga Lista para ser Distribuida Fueron aproximadamente 700 mil dosis O sea Para 700 mil viciosos En Bélgica Para los que iba Destinada esta cocaína Seguimos En Bucaramanga Mire estos adolescentes Cuatro violadores Fueron capturados Por la policía Estos muchachos A dos A una muchacha De 12 años A una niña La engañaron Se cuadró uno De por esos niñitas Tengan cuidado De quien se enamoran La niña se enamoró El tipo le dijo Que si le quería Seguir con el Que le demostrara amor Que le jurara amor eterno Y por supuesto Que entonces Era niñita Engañada y bobita Se acostó Permitió tener Relaciones sexuales Con él Consintió Mientras uno la violaba El otro la grababa Y otros dos sujetos La accedieron también Después Gracias a que Intimidaron a la niña Diciéndole que Tenía que acceder A tener relaciones sexuales Y no quería Que los videos Se los difundieran Por las redes sociales Además El padre de familia De otra niña Con discapacidad Le abrió la puerta A otros dos muchachos Y parecer son los mismos Que le dijeron Que iban a ayudarle Con la niña En las tareas Y puro cuento No iban a ayudarle Con las tareas Simplemente Cuando el papá Salió a comprarle Espanca sedosa Para atender a los muchachos Que supuestamente Iban a ayudar a su hija Ellos aprovecharon Uno la violaba A la niña Con discapacidad Al parecer Tiene retardo mental Y la niña Pues El papá Cuando llegó No supo nada Solamente se dio cuenta Cuando los muchachos Distribuyeron los videos Que grabaron Violando a la niña Por las redes sociales Del Facebook Y en el colegio ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada Sobre esta captura Que se dio en Caramacá? De restablecer Los derechos De los niños Niñas Y adolescentes Hoy Estamos presentando Dos operaciones A partir De dos hechos El primer caso Está relacionado Con una niña De 12 años Quien es abusada Sexualmente Por algunos De sus compañeros Estos Registran en video Toda la actuación Irregular Y posteriormente Lo difunden Y otros Llegan a imponerle Lo mismo A esta menor ¿Crees que para ser Un campeón Debes tener Los músculos De Hulk? ¿La velocidad De Flash? ¿O acaso El encanto De la mujer Maravilla? Para ser Un verdadero Campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda Del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Popeye Descubrimos Hace 30 años Que tus mayores Logros Son tus mejores Experiencias Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Estamos mal Ya estamos con el audio Otra vez Disculpenme ustedes Amables televidentes Saludos A los amigos de Pereira Que nos sintonizan A Juan Carlos Guzmán Y a la señora Amalia A quien estamos orando Todos los B-House Bikers Los cafeteros Y todos los motociclistas De Colombia Por la pronta recuperación De nuestro amigo Jaime Bravo Quien sufrió Un ACV Que Dios Gloria a Dios Todopoderoso Ya está recuperado Y en los próximos días Esperemos que esté compartiendo Con nosotros En la ciudad de Pereira Junto con Cafeteros Bikers En el Pereira Bike Weekend 2018 Sigamos con noticias En Villavicencio Mire este video Estas dos señoras Que entran a este supermercado Entran a este supermercado Se hacen las locas Empiezan a mirar Disque paquetes de pañales Pero la señora No están mirando pañales Están mirando Es que se roban Y están mirando Ya ubicaron Lo que van a robar Entonces aparentemente Ella se tapa el bolso Que lleva debajo Con un paquete de pañales Y la otra mira En que momento No la están viendo Y le dice Acérquese Acérquese Para llegar y robarnos Esto rapidito Y yo se lo meto En su bolso Coge las cosas Que va a robar Y hábilmente Se las mete en el bolso De la vieja de negro De la rata negra De la ladrona negra La ladrona blanca Flacuchenta Y la arguirucha Coge más cosas Y se las sigue Metiendo al bolso De la ladrona negra Y la otra Se hace la que coge Los pañales Y que preguntan Pero está estapando Para robar Y estas son ladronas Que llegaron a la droguería Con subsidio De Villavicencio Pero ya han entrado En varios negocios Y supermercados A robar Seguimos en impacto Vamos con nuestros Anunciantes Nuestras abogadas Cuando usted tenga Un accidente de tránsito Usted recuerde Que tiene soda Y con el soda Usted puede recuperar plata Si usted sufre una fractura O fractura Perdón O sufre cualquier Lesión que le cause incapacidad Las abogadas Le ayudan a recuperar la plata Y usted les paga Cuando salgan Ellas les ayuden A conseguir la plata De resto Es especializados Nos ofrecen Asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Dios mío Vamos con noticias Vamos con lo siguiente De una vez Vamos con esta noticia De Mariquita Tolima Mire este ladrón Que llega al supermercado Justo y bueno De Mariquita Tolima ¿Qué hace el sujeto? Aprovecha que Un cliente dejó La bicicleta En la casa Y sale con la bicicleta Se sube Y se la roba De manera inmediata Por esa razón Hay que tener cuidado Cuando usted Llega a un supermercado O llega a cualquier negocio No es garantía Que usted meta la bicicleta Porque los ladrones Ya lo están siguiendo Ustedes saben Que hacer Como esto que ocurrió En Mariquita Tolima Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Miren como que hay ponchado Vean como que hay la imagen ponchada al aire Dios mío Seguimos Veamos ahora esta noticia Como en Bucaramanga Un conductor sufrió un accidente de tránsito Bajando por la La Virgen En este momento El conductor queda atrapado en su vehículo Después de que se estrelló con la montaña Inmediatamente llegaron los organismos de rescate Y lograron Junto con los bomberos y los demás Organismos Sacarlo del vehículo Y en ese momento Gracias a Dios El conductor Pues sufrió algunas heridas Pero no fueron de consideración Su vehículo Si quedó para pérdida total Escuchamos lo que dice nuestro reportero Bueno Estas fueron las imágenes Cuando el conductor Estaba atrapado Dentro de su carro Aquí cuando ya lo estaban intentando rescatar Y cuando ya lo habían rescatado Y lo pusieron fuera del vehículo Gracias a Dios Vamos con los comerciales Escuela de patinaje Popeye La escuela de patinaje La que usted debe llevar A su hijo O a su hija En las Américas En el Niza O En donde más Y a cual teléfono Miren aquí ¿Crees que para ser un campeón Debes tener los Músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso El encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros Con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Pompeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Escuela de patinaje Popeye Para que usted Pueda llevar A sus hijos Precisamente Para que aprendan El patinaje Vamos con Santanderiana de cascos Pero antes Vamos a mostrarle Esta noticia Como la policía En el Mutis Le enseñó A un sujeto Que debe respetar A la policía Lo inmovilizó Lo triste Es que algunas páginas Y algunos sujetos Intentan Disque Atacar al policía Porque el policía Se está defendiendo De un sujeto Que lo agredió De un sujeto Que no quería Hacer caso De un sujeto Que fue irrespetuoso Pues el policía Dentro de su procedimiento Tiene Sabe cómo hacerlo Está entrenado Para que Si el sujeto Se resiste Él lo pueda poner Fuera de combate Necesitando asfixia Y ahí sí Ya no lloraba Y decía Que lo dejara quieto Pues muy bien Por ese policía Cantó de esa manera Y nosotros Debes respaldar A las autoridades Y no como hacen muchos Que están haciendo Las cosas mal Y cuando graban A los policías Creen que es que El policía Está haciendo El policía Está aplicando la ley Como debe ser Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Chipi Chape La casa del motociclista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Carrera 18 Número 46218 Seguimos en impacto O bueno Seguimos no Ya terminamos No se olvide Dale compartir Y dale me gusta Señoras y señores Jesús Villarroel Estuvo en el control Máster de misión Disculpenos si Hay algunas fallas técnicas Pero estamos tratando De mejorar cada día Y José Velázquez Estuvo en la dirección General de impacto Muchas bendiciones En el nombre del Dios Todopoderoso Y feliz noche Hasta luego Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Hedo Número 46212 Jesús Javier